Sin duda, uno de los mayores espectáculos del verano, yo creo que lo constituyen las lluvias de estrellas fugaces. Precisamente, ayer fue el Día Internacional de los Asteroides, que son, como si dijéramos, los hermanos mayores de las estrellas fugaces y de los meteoritos. Pero, ¿cómo se originaron los asteroides y qué riesgo representan para la Tierra? Nos lo va a explicar Jota, desde el mismísimo espacio exterior, ya sabéis cómo es él. ¡Me recibes, Jota! Hola, hoy he vuelto a nuestra estación espacial para hablaros de uno de los mayores peligros que acechan a nuestro planeta, los asteroides. Uy, fijaos qué rápido ha pasado ese. ¿Los veis? Y es que, ¿qué son los asteroides? Podríamos definirlos como escombros espaciales, ya que son los restos que sobraron al formarse nuestro sistema solar. Su forma es irregular y su composición es muy variable. Están hechos de rocas, de barro o de metales y tienen al menos 50 metros de diámetro. Si fueran más pequeños, como este, hablaríamos de meteoroides, que casi siempre se desintegran al llegar a la atmósfera terrestre. En cambio, hay asteroides que llegan a medir cientos de kilómetros de punta a punta. Pero, ¿hasta qué punto son una amenaza? Bueno, fijaos bien, la mayoría de los asteroides pasa a una distancia de la Tierra muy superior a la que nos separa de la Luna. Sin embargo, cada 10 años aproximadamente hay uno que pasa a una distancia menor, lo cual ya es peligroso. De hecho, este mismo año ha habido uno, el 2023 DZ2, que ha pasado entre la Luna y la Tierra. Los científicos calculan que cada 2.000 años hay un asteroide mayor que un campo de fútbol que impacta contra la Tierra. En el Cretácico, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro extinguió el 75% de las especies que entonces habitaban nuestro planeta. Pero tranquilos, no os asustéis. Se cree que en los próximos 1.000 años no hay peligro alguno de que un asteroide semejante se cruce nuestro camino. Así que podemos respirar tranquilos, eso está claro. Seguimos nuestro recorrido. Pero, ¿qué ha sido eso? Bueno, yo por si acaso me vuelvo ya a plato. Hasta el infinito y más allá.